Los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública ya tienen en sus manos el caso, están haciendo las investigaciones del lugar e inmediatamente estén listos, le daremos detalle a la prensa y se lo comunicaremos también primero al Servicio Nacional de Salud pero las investigaciones se están haciendo y así veremos la verdad de toda la situación la verdad de lo que expresan los familiares también lo que dicen los médicos pero estamos para evaluar y daremos respuesta al caso Doctor, en el día de ayer el centro hospitalario San Vicente de Espada le hicieron una rara de prensa y me sorprendí que los familiares están acusando a los médicos y no vi al presidente del colegio médico que es el que está para darle apoyo a esta institución a los médicos y no lo vimos participar en esa Ustedes saben cómo se manejan los gremios pero creo que él debió estar presente es un caso que involucra a médicos y se debió estar presente aunque la rueda de prensa la organizó directamente al hospital San Vicente de Espada Doctor, ¿podrá haber sanciones? si hubo cualquier falta médica si se llega a determinar claro que sí, hay sanciones cuando un profesional incurre en una mala práctica médica hay sanciones que se establecen ¿qué ha podido usted investigar? usted como doctor mira, yo lamentablemente estaba fuera del país y llegué ayer y me doy cuenta y me informan inmediatamente del caso porque no tenía conocimiento pero las investigaciones se están haciendo es muy lamentable usted tiene un niño de 9 años que yo solamente pienso en los hijos míos y un niño que tú dices ¿qué pelotero podía ser ese niño? que se le apute un brazo es un caso lamentable es fortaleza a los familiares pero creo que la medicina está tan avanzada que en estos tiempos todavía yo creo que no debemos esperar llegar a esos niveles y que haya tenido que apuntarse el miembro del niño doctor, ¿usted cree entonces que Milton se quedó atrás de la medicina? ¿el qué Milton? el presidente del colegio médico que se dice que fue de los que participó en la operación bueno, cuando nosotros terminemos de hacer la investigación yo ni siquiera sé quién estaba atendiendo al niño pero las investigaciones se están realizando